¿Qué pasa chavales? Hoy volvemos a hablar de SERPTRADE. ¿Y qué es SERPTRADE? Pues si no lo sabes tienes que ver estos vídeos. ¿Por qué toca hablar de SERPTRADE? Pues porque ya no está en beta. ¡Ya no está en beta! De hecho funciona mejor que nunca, o al menos eso es lo que dicen en el chat de Telegram. Pero me consta que aunque ya no está en beta, la plataforma sigue en constante mejora. De hecho, bueno, es lo habitual. Hoy en día todas las aplicaciones, a medida que pasa el tiempo, van sacando nuevas versiones y nuevas cosas y funcionalidades que puedes utilizar. En este caso, Aitor, que es el dueño de la plataforma, me ha dicho personalmente que tenía enormes sorpresitas preparadas para 2019. Así que, ¿qué nos traerá? Si no sois usuarios de la plataforma y conocéis mis vídeos anteriores, vais a ver un enorme cambio. Si ya sois usuarios de la plataforma, pues diréis, esto ya lo había visto yo. Y si no la habéis usado nunca y no sabéis de lo que os hablo, pues os recomiendo al menos probarla. ¿Por qué? Pues porque probarla es gratis. Mira, tengo aquí los precios. Esta es la landing page que se han currado. Antes era mucho más normalita. Está muy bien. Esto es lo que se llama un diseño disruptivo o novedoso. Porque esto es lo que se lleva este año, pues con estas formas y tal, que bueno, tiene su forma de hacerlo. Podemos verlo en uno de mis cursitos. Bueno, os voy a volver a explicar la plataforma y cómo funciona con las nuevas características que tiene. Pero os pido paciencia. Y si aguantáis hasta el final del vídeo, pues tendré una sorpresita para vosotros. ¡Uh! ¡Sorpresita! Entonces vamos a ver cómo se usa. Entrar. Ya tenía yo cuenta, así que está guardada. Entrar. Muy bien, como veis, tengo una campaña abierta que he estado probando estos días. Yo hacía tiempo que no tenía ninguna campaña en activo porque esta es una plataforma que requiere estar pendiente. No puedes dejarla ir con tus keywords porque puedes tener problemas. Ya te lo expliqué en este vídeo, pero bueno, te lo puedo explicar otra vez un poquito. Cuando llegue el momento. Bueno, esta es la página principal, el inicio, la home. ¿Tienes alguna sugerencia? Haz clic aquí. No, no la tengo. Bueno, pues vamos a ver. Tenemos aquí, pues, el típico panel. Yo creo que esto estaba prácticamente igual. Aquí podemos pausar todas las campañas o reactivarlas todas. Aquí, activar todas. Y la activa. O podemos, de una en una, aquí en estas opciones de aquí, pues, pausarla, verla en Google, etc. Ver en Google. Ah, interesante. Bueno, te lleva a la search, si quieres, para ver tú dónde estás, ¿no? Aquí arriba vemos los puntos que tenemos, los clics que hemos recibido, los clics que hemos recibido en el día de hoy y las campañas que tenemos activas. Estos puntos, cuando empiezas, empiezas con cinco puntos, como ya habíamos visto. Entonces, ¿cómo se ganan más puntos? Pues, dándole aquí a ganar puntos o comprándolos. Entonces, si le das a ganar puntos, pues tienes una opción de ganar un punto. Entonces, para poder ganar este punto, lo que tienes que hacer es buscar en Google esto. No lo puedes seleccionar porque la lógica es que esto salga natural. Y para que salga natural, tienes que escribirlo tú mismo en Google. Bueno, vamos a ganar un puntito. Entonces, tenemos aquí un tutorial. A ver, ¿cómo dice? Ganar puntos. Está guay esto que hayan implementado unos tutoriales aquí. Vale. ¿Veis? Hay que abrir el share trade en una ventana de incógnito y dentro de la ventana de incógnito buscar tus cosas. Porque si no lo haces en una ventana de incógnito, el nuevo algoritmo que funciona con share trade no funciona. Entonces, yo lo he abierto en una normal porque no me acordaba de este rollo, que es nuevo. Entonces, vamos a buscarlo en una ventana de incógnito. Abrimos una ventana de incógnito y vamos a escribir aquí share. Ok. Entrar. Vale, ya estamos dentro. Ganar puntos. ¿Me saldrá el mismo? ¿Quién sabe? Pues no, no es lo mismo. Ropa negra de fiesta voy de negro. Vale, una pestaña. Ropa negra de fiesta voy de negro. Toma long tail. ¿Y qué hay que buscar? Está en la página top 10. Vestidos cortos negros de fiesta voy de negro. A ver. 12 trucos, 12 trucos. Aquí. Voy de negro, bla, bla, bla. Vamos a darle click. Voy de negro. Vale. Ahora iremos abajo del todo. Abajo, 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 abajo. Debería aparecerme un contador. Lamentablemente el sitio ha llegado al máximo de clics. Por favor, cierra la pestaña y pasa al siguiente. Bueno, esto puede pasar porque el anuncio que he visto, el reclamo de click, ha sido enseñado a otra persona que está como yo intentando dar click. Entonces ya llegó aquí, alguien dio el máximo de clics, entonces a mí no me deja dar click. No vamos a ser malos si cerrar la pestaña. Vamos a clicar en algo. Vamos a ir al interlinking. Dios mío, Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, si me estás viendo, voy de negro, esto no lo puedes tener aquí abajo todo así en lista. Eso es malo. Vamos a clicar otro. Vale, pues le vamos a volver a ganar puntos. Vitrinas frigoríficas. Cruz, guión, vitrinas frigoríficas, no sé qué. Ostras, mira, está de segundo, ¿eh? Muy bien. Cruz lleva más de 40 años. Vale, aquí está. Joder, muy guay, muy guay. Está bien la página, además, moderna, cargado rapidísimo, cargado rapidísimo. ¿Quiere hablar con Cruz? Pues no. Ah, mira, y aquí está el contador. 51 segundos. Esta web usa cookies, aceptar. Muy bien. Muy bien, bueno, pues vamos a esperar, ¿vale? Los 45 segundos para hacer un clic y que nos den un puntico. Ahora hay que esperar. O 8 segundos, tengo que esperar. Haz clic para verificar el clic. Muy bien. Clic verificado. Y ahora me manda la segunda página que ellos querían que visitáramos cuando hemos hecho clic. O sea, mira cómo van estas vitrinas frigoríficas, tío. Quiero una de estas. Joder. Contactar. Puntúa. Pues mira. Uy, 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 uy. Cómo me jode esto del caca writing start. A mí también me pasa en alguna página. Que sí, gracias por votar. De nada. Esto se arregla con el CSS, el hover. Puedes hacer que el div se mantenga igual de... Bueno, me estoy yendo por las ramas. Si Cruz me está viendo, yo aquí abajo pondría... Bueno, vale. Tienes el call to action. El contactar. Está bien, está bien. Interiorismo. Oh. Joder, está guay esta página. Está muy chula. Está muy chula. Muy currada. Muy rápida. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Veréis, estos días he tenido una importante subida de mi keyword relojes inteligentes. Vamos a verla. Aquí está, relojes inteligentes. Pues veréis. Esta keyword la tengo posicionada en la posición 7. Es una keyword con 49.500 búsquedas al mes y recibe ya unos cuantos clics. Me gustaría potenciarla, subirla mucho. Entonces, como os decía antes, esta herramienta hay que utilizarla con cuidado. ¿Por qué? Pues porque estadísticamente las tres posiciones primeras de Google son las que se llevan el 80, el 70, el 90% de los clics de los usuarios que buscan una keyword en particular. Eso quiere decir que si tú estás compitiendo por esa keyword y no estás en esas posiciones, tienes que contar que tu palabra solamente se puede llevar un porcentaje del 10, del 5, si está más abajo del 1, del 0,5% de las búsquedas totales mensuales de esa palabra. Si una palabra la buscan 100 veces al mes, es que tu palabra no se puede llevar prácticamente ni un clic al mes. Sería raro que teniendo tu palabra en la página 3, en la página 4 de Google, alguien dos veces a la semana entrase y le diese un clic. Eso Google lo capta, lo ve y te puede tirar la palabra para abajo. Entonces, mucho cuidado con eso. Tienes que ceñirte a las estadísticas naturales de Google. No puedes sobrepasar esa línea del Black Hat, que no se te vea. Como decía en otros vídeos, esta herramienta es para, una vez tienes una página que se te ha subido o que está pendiente para subir, tiene potencial para estar arriba y mantenerse arriba, darle un poco de visitas a tope para que Google vea que se merece estar arriba. Y una vez está arriba, tienes que dejar que orgánicamente se mantenga. Si tú te pasas con esta herramienta, la puedes liar. Importante. Entonces, una de esas sorpresillas que nos trae Aitor para 2019, me ha dado la licencia de enseñarosla. ¿Qué es esto? Pues estoy hablando de SERP.trade barra calculate. Esta URL que es SERP.trade barra calculate, calculate, consiste en esta consola de cálculo. En esta consola de cálculo vamos a introducir los datos de nuestra SERP.consol. Entonces, yo para esta palabra tengo 49.500 búsquedas al mes. Eso quiere decir que las búsquedas mensuales de la Keyword son 49.500. Se busca 1.650 veces al día. Posición en Google. Pues la tengo posicionada en la posición número 7. Clicks que recibo al día en esta Keyword. Ostras, pues a ver, vamos aquí. He recibido en este último mes 188 clics. 188 clics. Bueno, realmente es que los he recibido desde pocos días. Vale, los he recibido en los últimos, ponle, 20 días. Pues voy a dividir entre 20. Calculadora. Ahora, entonces tengo que, se me dan unos 9 clics al día. Vale, pues 9 clics al día que recibo. Entonces, a una velocidad normal, yo la quiero a una velocidad lenta. SERP.trade me recomienda meterle 9 clics al día a esta palabra. Bueno, pues voy a hacerle caso. Entonces, añadir nueva campaña. ¿Qué Keyword quieres trabajar? Pues quiero trabajar la Keyword relojes inteligentes. Siguiente. UR del artículo o página. Uy, pues yo creo que es la home. Relojesinteligentes.com.es. Vale, ah mira, ya lo tenía todo perfecto. Página, después, ay no, esto lo tengo que cambiar. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis entonces. Primero, comprobamos que la página que recibe las visitas es la home. Ok, es la home. Segundo, ¿a qué página queremos que nos dirija el tráfico una vez llega a la home? Pues a la segunda, que esté más posicionada. No voy a pasarme, a lo mejor a la segunda o a la tercera. Entonces, vamos a ir a ver todas las Keywords que tengo posicionadas. ¿No miréis? No miréis. Muy bien. Y las vamos a ordenar por posición. Clicamos aquí, clicamos aquí. Posición. Pues relojesinteligentes, Imaginarium. Es lógico, esta recibe, recibe tráfico. Está bastante bien posicionada. Vale, pues esta es la que voy a posicionar. Entonces, ¿a qué página van a dirigir la gente que entra por esto? Pues a la segunda que más posicionada tengo, que es relojes inteligentes, Imaginarium. Que la tengo en la posición número 4. Entonces, esta palabra, ¿qué página es? Pues es todas estas, pero es esta de aquí. Ok, me la copio. Me voy aquí. Página, visitar después del clic. Esta. Domino de la web. Esta. Ok. Siguiente. ¿Cuántos clics quieres? ¿Cuántos había... ¿Cuántos habíamos quedado? Siete. Creo que eran siete, ¿no? Siete. ¿Minutos entre cada clic? Bueno, pues son siete al día. Entonces, un día tiene 24 horas, que son por 60 minutos, 1440 minutos. Y lo divido entre siete. Ok. Pues, 205 minutos. Pues cada 200 minutos. Ok. Siguiente. Título de la página. Uy, esto tengo que ir a verlo. Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Y de paso comprobamos dónde está. Aunque yo estoy muy deslocalizado. Relojesinteligentes.com.es ¡Imbécil! Que tienes que irte a Google. Relojesinteligentes. Muy bien. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí no estoy. Segunda página. Segunda página. Tu, 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 tu. Vale. Yo no me salgo en la primera página porque estoy fuera de España y la localización también tiene bastante que ver. Sobre todo en un punto con punto es. Entonces, aquí estoy. Vale. Pues esta es mi metadescription. Me la llevo al otro lado. Escribe el metatitel. Eso, metatitel. Y esta es mi metadescripción de mierda. Ya le he mejorado el CTR pero todavía no me lo ha pillado Google. Ok. ¿En qué página está ahora? En la 1. Segundos del contador. Le vamos a meter 30 o 40 segundos. Venga. Siguiente. Añade el código a tu web. Esto lo tengo que meter en la página en sí. Es decir, tengo que editar el post de la home en este caso y meterlo abajo del todo. Ok. Entendido. Entendido. Comprendido. Y también te dice que, bueno, podemos... Ah, mira. Podemos descargar el plugin de WordPress desde aquí. Muy bien. Y instalarlo. Y luego podemos poner el shortcode servtrade. Ok. O en TSA Plus también hay un código que podemos meter en una configuración que han hecho específicamente en TSA Plus para meter esto. Perfecto. Vale. Pero yo voy a hacer el código universal. ¿Por qué? Pues porque, como sabéis, a mí me gusta meter cosillas en el código y si luego te vas a editor se te chafan. Entonces no quiero andar tocando el sitio donde tienes que meter el shortcode. Me copio entonces esto. Me voy a mis relojes inteligentes. Y páginas. Todas las páginas. Compra online los mejores relojes inteligentes. Es este. Editar. Vale. Aquí está mi código de la home. La home, la home. Vamos abajo del todo, abajo del todo. Y, espérate, y aquí. Le metemos el código. Muy bien. Muy bien. Vale. ¿Veis? Este es mi nuevo metatitel y mi nuevo description. ¿Ok? Este es. Este es. Lo que pasa es que no me lo ha pillado Google. Google no me lo ha pillado todavía. Quiero que venga y me lo pille. Pero bueno. No creo que haya problema en ser trade. Y la gente no lo encuentre. Espero que lo encuentre. Porque como no lo encuentre. Uff. Uff. Me lo reportarán. Añadir campaña. The website format is invalid. HTTPS dos puntos barra barra. HTTPS dos puntos barra barra. ¡Sitio añadido! Vale. Ahora se va a quedar en moderación. Y alguien entrará y dará un clic a ver si es cierto. Puede que me la tiren porque el metatitel, el metadescripción todavía no ha sido recogido por Google. Bueno. Podría ser. Si fuera así volveré a subir la campaña otra vez y otra vez hasta que me la prueben. Vale. Al final tampoco me importa mucho. Porque recibo muchos clics. Entonces no pasaría nada. Dentro de unos días publicaré una de estas publicaciones de YouTube diciendo cómo me ha ido. Pondré alguna captura o pondré algo de esto. Entonces no te olvides de suscribirte para recibir esta información. Jeje. Y bueno eso ha sido todo. Nos prometiste una sorpresita. ¿Dónde está la sorpresita? Quiero sorpresita. Eh. ¿Os habéis acordado? La sorpresita. La sorpresita. La sorpresita. Sorpresita. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la sorpresa? ¿Qué es la sorpresa? ¿Qué es la sorpresa? Pues las sorpresas son descuentos. Por supuesto. Yo siempre os traigo bonitos cupones y cosas de descuento. Que me dan un pelín pomí y un muchen pa' vosotros. Esta es la sorpresa. ¡Ajá! Os voy a dejar en la descripción dos enlaces. No, cuatro no. Dos enlaces. Uno para los que ya tenéis cuenta en Serptrade. Y otro para los que todavía no tenéis cuenta en Serptrade. Con estos enlaces lo que podéis hacer es entrar a esta promoción. Esta promoción, que es la promoción David Cuesta. Os permitirá contratar 100 puntos a la semana para gastar en Serptrade. A un 50% de descuento. Yo creo que es el mejor descuento que me han dado hasta la fecha. Creo no. Os lo aseguro. Es el mejor descuento que he tenido hasta la fecha. Lo máximo ha sido durante el Black Friday un 30% en Biatex. Que también es buena plataforma. Pues eso. Esta promoción solamente es válida hasta final de año. Hasta el 31 de diciembre. A partir de ahí ya veremos qué sale. Pero si os suscribís a esta promoción. Esta promoción, mientras la mantengáis, se mantendrá a 5 euros a la semana. Entonces si sois unas personas que tenéis muchas palabras. Y que estáis haciendo muchas campañas. Y realmente os merece la pena unos 20 euros al mes en conseguir 100 puntos de Serptrade cada semana para potenciar vuestras keywords. Pues oye, lo podéis comprar ahora y lo tenéis para toda la vida. Entonces, esa es la sorpresita. Son cosas más baraticas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues ya está. Eso ha sido todo. ¿Qué opináis de esta plataforma? ¿Os ha ayudado? A mí me ayudó mucho, como ya conté en otros vídeos. Pero veremos si me ayuda ahora. Ahora que ha llegado el momento de la verdad. Una palabra clave difícil. Una palabra clave con muchísima competencia. En 0,97 me ponía. ¿Lo visteis? A ver qué tal. Os lo pondré en las tarjetas estas de publicación. Suscríbete, 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 os mola mi camiseta. Me lo estoy repitiendo, tío. ¡Chao! ¿Se me ha olvidado algo? ¿Se me ha olvidado algo? Hype, 2019 Hype, 2019 Hype, 2019 Hype, Hype, ser 3, venga ser Hype. Hype, ser, Hype, Hype, ser, trade. ¿Qué pasa, chavales? Hoy volvemos a hablar de... Crack定. Crack定. ¡Clararararararar Industry Hype! ¡Ja! Crack Gracias por ver el video.